Hola amigos bosteros, en este vídeo les voy a contar sobre un vídeo que fue viral en las redes donde se ve a Tevez y a Nandes a las piñas durante un partido de Boca. Boca en la temporada 2018-2019 contó en sus filas con un equipo con gran competitividad a nivel nacional e internacional, teniendo una extensa lista de jugadores de selección o consagrados mundialmente donde entre tantos se encontraban Nathan Nandes y Carlos Tevez. El uruguayo llegó a Boca en 2017 desde Peñarol, llegando en el lapso de la carrera del Apache donde él se encontraba en el fútbol chino, del cual pegó la vuelta por segunda vez al Ceneice en enero de 2018 y desde allí se volvieron compañeros. Y si bien siempre hubo una buena relación entre ambos, un vídeo de aquel año 2019 que se filtró en las redes sociales a escasas horas del 2022 sorprendió a todos los hinchas del Ceneice y a todo aquel que lo vio. Resulta que, en una aparente definición por penales que tuvo el Ceneice en esa temporada, se ven a todos los jugadores de Boca en mitad de cancha viviendo a pura tensión la definición, pero nada como la situación vivida entre Nandes y Tevez. En el vídeo filtrado, se ve al uruguayo arremetiendo contra la pacha las piñas limpias a su rostro. Tevez se mostró inmutable y sin reacción. Cuando Nandes intentó seguir hacia él mientras parece decirle algo, aparece Pavón a separar y recibe un empujón del oriental, pero terminó logrando su cometido porque cada uno se fue para sectores distintos. ¿Por qué habrá sucedido algo así? Hasta acá la info bosteros, espero que les haya servido, les pido que le dejen un me gusta y que lo compartan con otros bosteros, pero básicamente, sobre todo, les pido que se suscriban a este canal, ya que la mayoría de las personas que ven mis vídeos no se suscriben y realmente es algo que ayudaría mucho a este canal para seguir creciendo y que de esa forma estas noticias, estos vídeos, les lleguen a otros bosteros. Gracias a todos los que se suscribieron al canal y bueno, hasta el próximo vídeo. Adiós.